Ya no llores más, ven te invito a bailar, niña. ¡Suscríbete al canal! Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña, qué bonita estás. Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar, niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Eres la adicción del mundo, niña. Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar. Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar. Niña, ya no llores más, ven te invito yo a bailar.